Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es porque estés de mujeres No hay golpe, no es voluntad para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola, si es que quieres, o compro en ti una daga, si te quieres Y muévete, asesino de mi querés Pártalas, con una sobredosis de verdad, asfixialas con besos y tulsuras Contáñame en todas tus locuras Y armarlas, con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda existirse en otras calles Despierta a las colonias serenatas, sin ser un día especial de Valdez No importa si es la peor de la sincrata, que tú eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola, si es que quieres, o comprate una bala si te quieres Y vuelve, asesino de mi querés Pártalas, con una sobredosis de verdad, asfixialas con besos y tulsuras Contáñame en todas tus locuras Pártalas, con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda existirse en otras calles Pártalas, con una sobredosis de verdad, asfixialas con besos y tulsuras Contáñame en todas tus locuras Contáñame en todas tus locuras Pártalas, con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda existirse en otras calles Pártalas, con una sobredosis de verdad, asfixialas con besos y tulsuras Pártalas, con una sobredosis de verdad, asfixialas con besos y tulsuras